J. Luis, Rachel Almanza y Ana María Rubiano. Bienvenidos a Enfoque TV. Hey, es J. Luis con Enfoque TV junto a Rachel y Ana María. Presente con nosotros está Jonassi DPF, tranquilito dando nota. Que lo que es. Bienvenidos a nuestro programa. Cuéntanos, Jonassi, un poco de tu trayectoria musical y de tu carrera. Gracias y gracias a ustedes por la oportunidad de presentarme aquí en Enfoque y hacerme la entrevista. Mi trayectoria musical empieza en el 2006, ya cuando era un niño. Ahí empecé a grabar mi primera canción y con la influencia de la música de mi país, la República Dominicana. ¡Un saludo a todos mis dominicanos! Y a ver, cuéntanos más a ese público, ¿qué fue lo que te inspiró a hacer música de hoy en día? Me inspiró a mis padres, siempre estaban escuchando música y mi papá siempre estaba tocando instrumentos en la casa. Entonces le empecé a coger el amor al merengue y hoy en día lo hago con merengue urbano, mejor conocido como merengue mambo. ¡Wow, Anassi! Y eso es excelente. En cinco años, ¿dónde tú ves a un Anassi? Ya que empezaste de una temprana edad. Exactamente. En cinco años me veré con mi propia disquera y ayudando a talentos que están como yo, personas que no han llegado a ser famosos ni no se han dado a conocer todavía. ¡Qué bueno! Yo tuve la oportunidad de escuchar uno de tus singles, uno de tus nuevos temas. Quería compartir eso con el público también. ¿Cómo se llama el tema? Mi nuevo single se llama Entra al Cuarto, que le estamos trabajando en el video y pronto viene y vamos a ser la primera aquí en Enfoque TV. ¿Cómo no? Bueno, ya lo tienen. El single es Entrando al Cuarto. Aquí vamos a ir a una pausa breve y ya regresamos. Bueno, Anassi, en un futuro, ¿con qué artistas tú desearías colaborar? Me gustaría colaborar con artistas de la categoría de Juan Luis Guerra, Pitbull, Tonomar y Daddy Yankee, ya que cuando pequeño siempre escuchaba la música de ellos y sé más o menos el historial de ellos en la música. ¡Ah, qué bien! Bueno, ahí ten cuidado si sale con Pitbull mañana. Así es. Y a ver, antes de despedirnos, cuéntanos algo que le quieres dedicar a ese público latino, un mensaje que le puedes dar a esa comunidad latina que te apoya en tu música. Bueno, a mi comunidad latina y a todo el que viene a este país con un sueño, que luchen, que mañana será realidad. No se puede hacer realidad si nos quedamos con los brazos cruzados. Así es. Así es. Pues ya lo tienen, Anassi DPF en Foqui TV. Los esperamos la próxima semana. Gracias, Anassi. Hola, ¿qué tal mi gente? Este que te hable, Anassi DPF, tranquilito dando nota, el tigre que te sofoca y qué es lo que, qué es lo que. Le pido que sigan en sintonía con Enfoque TV en Mundo Fox. Tampa Bay, ya ustedes saben que lo que, le hablo para presentarle mi CD nuevo, tranquilito dando nota, con el sencillo. Entra al cuarto, le voy a cantarle un pedacito y más adelante le presentaremos. Entra al cuarto y apaga la luz, apaga la luz. Hace tiempo que estaba esperando una como tú, una como tú. Ay, ya tú sabes que es lo que es Enfoque TV, Mundo Fox. Ya lo venimos. Tranquilito dando nota, el tigre que te sofoca. Anassi DPF, DPF. Y qué es lo que, qué es lo que. Entra al cuarto y apaga la luz, apaga la luz. Hace tiempo que estaba esperando una como tú, una como tú. Que me llene de placer, que lo hagas el amanecer, que se entregue sin pensar. Si tengo la habilidad de ser la mujer, de ser la mujer. Venga y devórreme sin ningún temor, entréguese señora pa' poder hacer el amor. Empecemos la noche hasta que salga el sol, te demostraré porque a mi lado es mejor. Te acariciaré, con besos te comeré, como toda una reina a usted la trataré. La enamoraré, no la latimaré, conmigo sin miedo que mucho tiempo esperé. Por una que sea mai, igual que tú, que en mi día oscuro lo ilumine con su luz. Por una que sea mai, igual que tú, que en mi día oscuro lo ilumine con su luz. Entra al cuarto y apaga la luz, apaga la luz. Hace tiempo que estaba esperando una como tú, una como tú. Que me llene de placer, que lo hagas el amanecer, que se entregue sin pensar. Si tengo la habilidad de ser la mujer, apaga la luz pa' que vea que es lo que es. Debajo de la sábana lo que vamos a hacer. Empezar en el cuello, terminar en los pies, tocar el cuerpo entero pa' botar el estrés. Verá que de verdad tengo la habilidad de hacerle el amor y ponerla a temblar. Mientras lo hacemos mi nombre voy a gritar, pa' ver si en realidad la puedo excitar. Tranquila mamita, que coge el perdiagarnos, con este amor los dos vamos a asfixiarnos. Después del tercer round decimos que nos amamos y al amanecer los dos nos casamos. Tal cual tú, y apaga la luz, apaga la luz. Hace tiempo que estaba esperando una como tú, una como tú. Que me llene de placer, que lo hagas el amanecer. Que se entregue sin pensar, si tengo la habilidad de ser la mujer. Entra en la habitación, mami, sin ningún temor. Los dos solitos, perdiendo el control. Entra en la habitación, mami, sin ningún temor. Entre cuatro paredes, tú y yo haciendo el amor. Su renta, produciendo la vaina. Tranquilito dando notas, on a CDPF. Que lo que, que lo que. DPFamily Enterprise. General Cortez. Luigi DPF. K.O.M.A.L. DPF. Y Jensi DPF. DPFamily. I'm Jensi DPF. I'm Jensi DPF. I'm Jensi DPF. I'm Jensi DPF. I'm Jensi DPF Everything. You I'm Jensi DPF. I'm Jensi DPF. Next time I have to know what you can do. Gracias por ver el video.